Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal. A ti, signo de Pisces. Comenzaremos con el mensaje angelical. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Para ti, signo de Pisces, te dicen los ángeles que esta semana es momento de que te entregues y te liberes. Empieza a entregarte de tus emociones, empieza a entregar tus emociones, empieza a liberarte de todas esas energías negativas que no te están dejando nada bueno y que al contrario, únicamente hacen que ese jarrito se vaya cargando y cargando y cargando y llega un momento en que como una olla exprés explotes. Así que no tienes por qué darle la oportunidad a esa energía de que explote. Al contrario, debes de empezarla a liberar poco a poco, conscientemente, entrégate, libérate a la vida. Entrégate a lo que haces, a lo que está a tu alrededor para que las cosas vayan fluyendo de una mejor manera. En la salud te dice el universo que es momento de que empieces a darte cuenta qué es lo que te está enfermando, qué emoción negativa está entrando a tu corazón, a tu ser y eso es lo que te está causando la enfermedad. En el momento en el que tú te entregues y te liberes de todas esas emociones negativas, va a llegar la sanación a tu vida y a tu entorno. En el trabajo te dice el universo que hay una transformación. Están sucediendo cambios importantes en el lugar en donde tú trabajas y eso te va a ayudar a que te puedas posicionar en un muy buen puesto, en algo en lo que tú habías estado trabajando y esperando ya va a llegar. Así que esta semana el universo te felicita y te premia con este ascenso, con este cambio, con este movimiento que obviamente te va a beneficiar. Para los que tienen un negocio les dice el universo que estás en una transformación constante. No tengas miedo aunque sientas que el negocio está cayendo. No es cierto. Está en una transformación y es cuando más tienes que entregarte, como te dice el ángel de la entrega y la liberación, entrégate a tu trabajo de una manera consciente, revisando qué es lo que hay en tu entorno, qué necesita tu negocio, qué le hace falta y en eso empezar a hacer un plan de trabajo para que puedan salir adelante prontamente. Y bueno, esta transformación les beneficia en la cuestión económica. ¿Ok? En el amor te dice el universo ha llegado el momento de soltar. Esta nueva relación en la cual te has involucrado no es conveniente. No es conveniente que ahorita estés en una relación porque todavía no estás listo, no estás lista. Todavía tienes muchas cosas que ver por ti y en el momento en el que tú estés preparado el universo te lo va a hacer saber. Así que tú sabes que no es momento de estar en una relación. Llevas muy poquito tiempo y creo que es importante que le hables claro a la persona con la que estás y decirle cómo te sientes. No te sientes listo, lista o preparado para una nueva relación. Esta persona te sabrá entender. Para los que se encuentran casados, les dice el universo, que estás pasando por un periodo de mucha tristeza, de mucha melancolía. Esta ruptura se dio porque se tenía que dar, porque ya no había más que resolver en tu matrimonio, porque ya no había más que hacer ahí. Así que llora lo que tengas que llorar. Entrégale al universo a quien le tengas que entregar en oración, por el tiempo y por los momentos vividos, en amor, en comprensión, en tolerancia y en respeto. El universo sabrá qué hacer con ese ser humano que o hubo una separación o partió. Así que trata de reponerte poco a poco. Busca la ayuda espiritual para que puedas nuevamente sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Para los que se encuentran solteros, les dice el universo, no sufras por estar soltero. Al contrario, trata de conocerte, de saber quién eres, qué quieres, qué necesitas en tu vida. Empieza a liberarte de todos esos recuerdos, de todas esas situaciones negativas que viviste en una y otra relación. En el momento en el que tú te liberes, en el momento en el que llores lo que tengas que llorar, sueltes todas esas energías negativas del pasado. En ese momento el universo se va a dar cuenta que estás listo, lista y te va a mandar un amor indicado. En tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 468. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar a que te entregues y te liberes de una mejor manera es el color verde y azul en cualquiera de sus tonalidades. Y bien, si tú deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Como recomendación, yo te invito a que trates de hacerte una limpia con un ramo de hierbas. Puedas hacerte o pasarte algún incienso de palo santo. Eso te va a ayudar a limpiar el entorno por el cual estás pasando que no es muy agradable. Con eso te vas a sentir un poco mejor a lo largo de esta semana. Ok, si estás en el Distrito Federal, pues contáctame. Yo te puedo ayudar a salir de esa energía negativa que te está rodeando. Pues espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.